Hola, hola, ¿cómo están? Espero que hayan estado muy bien. Yo la verdad que estoy extrañando mucho hacer estos tutoriales. Y bueno, para las personas que son nuevas en este canal y recién me están viendo, soy Miss Lucero, quien el día de hoy tiene un nuevo tutorial para todos ustedes. Bueno, el día de hoy este tutorial va a ser súper cortito, solamente para poder responder a todas aquellas personitas que, a partir del curso que di, el curso de Zoom, había algo que no he tocado y creo que es muy importante que responda. Aquí las personas me han preguntado mucho, mucho, mucho de cómo tengo o cómo puedo cambiar el idioma de Zoom, ya que trabajándolo desde una computadora, desde una laptop, muchos tenemos otro idioma, como es el idioma de inglés. Así que es muy práctico. Para eso vamos a ver este tutorial. Y si te gustó y te sirvió, te invito a que le puedas dar un like. Y si eres nuevo, a suscribirte. Primero vamos a buscar, obviamente, la aplicación de Zoom. Voy a abrir la aplicación. Y una vez abierto, nos vamos a ir a la parte inferior de nuestras herramientas, nuestra barra de herramientas, y le vamos a dar clic izquierdo. Luego vamos a buscar el icono de Zoom. Clic derecho ahí. Y finalmente nos vamos a ir a cambiar idioma. Vamos a ver todos los idiomas que nos ofrece. En este caso yo le voy a poner inglés. Y ustedes se van a dar cuenta que ahora, o sea, actualizar, y todo va a estar en inglés, ¿verdad? Pero si yo quiero cambiarlo, nuevamente voy a la barra, clic a mi barrita, clic derecho, aquí en lenguaje, y le damos a español. Nuevamente se actualiza y tenemos ahora sí el Zoom todo en español, para que podamos utilizarlo con mucha más facilidad. Sin nada más que decir, me voy a despedir, pero por favor déjame un like. Y si te gustó o necesitas saber algo más acerca de esta plataforma, pues te invito a dejarme un comentario. Muchísimas gracias y bendiciones.